Soy hijo de noches donde maldades son Muchas, solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas En el exterior las 2 a.m. una cerveza se come Piensa en el exterior mientras hace que el beat suene Se une a la nostalgia suena un vinilo y lo pone En esa tornamesa donde entierra lo que teme Llena lo que toma, cambia el tema y lo vacía Sale en una toma lo que su ayer le decía Tiene membresía del ocio vitalicio El vacío existencial hoy es precipicio Que crecía tras el quicio de su, de su prefacio Hoy se siente especial porque el cuaderno es su palacio La maldad sació cuando bondad le falló Con letras folló cuando verdad lo ensució Hoy lejos del negocio que a sus pares da consejos Prefiera anclar en cajas que vagar con los cangrejos En las tejas pensamientos viejos en tus orejas Las hojas de discernimiento deja si tu lo dejas Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Lo vivo lo que escuchas En el exterior las 3 AM sigue sin tocar la cama En coma a su interior por recuerdos mientras fuma Suma sus errores para restar tanto drama La fama no llega y no la espera pues no estruman Llaman campanadas del reloj a su descanso Él piensa y luego insiste que esa pluma no es de ganso Es de Gonzalo y de su suela Es de Rambo y de ese suelo Mismo que ahora suele redactarse y se desvela Mismo que se puede retratar rimando a pelo A capelas y polas sigue a solas y el time vuela Mira su colección para no olvidar su escuela Escalapel daños hoy regala años turbios a las hojas Antibalas en sus ojos hay disturbios Interludios que imagina no son imaginación Son los pasos vividos que riman esta canción ¡Suscríbete al canal!